En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, entregó un mobiliario para escuelas de nivel básico del municipio de Zaguayo durante un acto realizado en la primaria Hermenegildo Galeana, donde destacó que la educación no es un tema exclusivo de los docentes, sino también se requiere de la participación de padres de familia, autoridades y medios de comunicación para mejorar el futuro. Durante el evento, al que acudieron representantes de las cuatro instituciones primarias y jardines de niños beneficiados, el secretario recordó que la tarea de educar es la más noble que realizan los que se dedican al servicio público. Por ello, los que participan en la formación de la niñez deben sentirse orgullosos porque están formando el futuro del país. Además, ante la presencia de padres de familia, alumnos y docentes que le dieron la bienvenida, Sierra Arias precisó que los niños, niñas y jóvenes son el eje de la comunidad y la educación les garantizará un mejor futuro. Con esta entrega de materiales se beneficiaron el Jardín de Niños Melchor Ocampo, Jardín de Niños Experimental, el Manuel Gutiérrez Nájera, así como la primaria anfitriona del evento. Con información de Redacción, Informa Guasar TV.